Hemos, entre los tres asistentes, diseñado una pequeña presentación, recolectando algunas, no todas. Bueno, muchas veces, mientras realizamos el plan de nuestros pacientes, entonces, siempre estamos preguntándonos cuánto tardará en llegar un análisis, en el que nos responda una interconsulta, o cuánto demorará en que nos realicen un procedimiento. Entonces, para esto, el doctor Crono de Casas siempre nos ha insistido en que hay una fórmula que debemos aplicar. Una cosa es lo que nos dicen, que el examen demorará de un día, dos días, etc. Siempre tenemos que hacer, aplicar esa fórmula. El tiempo real es el tiempo que nos dicen, que supuestamente va a estar, pero debemos multiplicarlo por 3.1416, el famoso pi. El famoso pi no solo se aplica en las fórmulas geométricas, sino también tiene aplicación en el fin, en el tiempo que tardan todos los procedimientos, exámenes, en análisis. ¿Lo recordaron? Bueno, ahora esta es una pregunta cauciosa, pero la pregunta no ha salido enfocada. ¿Recuerdan cuál es el mejor instrumento para hacer la historia clínica? La silla. Muy bien, chicos, lección aprendida, vente. Muy bien, la silla, ¿no? Sentarnos, al lado de los pacientes, conversar detenidamente con ellos, como recordaba Víctor Motori, la historia social de los pacientes, todo el entorno. Es muy importante a veces para entender, no solo su enfermedad, sino principalmente su violencia, ¿no? Entonces, pero empezando a Marañón, que el doctor Cáceres también nos recuerda, la silla, no lo olviden. ¿Recuerdan? A ver, chicos, ¿dónde deben estar los análisis del paciente? En la cabeza. Muy bien. Doctor Cáceres, quiero que ustedes deben estar orgullosos porque... Esos son los excelentes aprendices. Efectivamente, en la cabeza. A ver, recuerden, en la ronda el doctor Casas pregunta, ¿y quién va a realizar el cateterismo? La enfermera, ya combinamos con ella, le hemos dicho, le va a hacer apenas terminar de pasar el medicamento de la paciente. Entonces, el doctor Casas dirige su mirada, penetrante, al externo, y le dice, ¿perdón? ¿Cómo? A ver, repite. Este pechito. Este pechito. No lo olviden, chicos. El pechito. A ver, recordamos otra escena. El doctor Casas pregunta, ¿dónde están las placas de la paciente? Entonces, el equipo dice, no lo sabemos. Los familiares no vienen, no llegan tarde, no podemos hablar con ellos. Bueno, ¿y tienen teléfono? No, doctor, no, no tienen teléfono. Estoy viendo la réplica y celular. Ah, dirección, ah, sí, 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 viven en el cerro San Costa. Entonces, de los dos casas dirige otra mirada penetrante del equipo. Y dice, especialmente el externo. Dice, ¿conocen el término? Ya va a su nombre. Durante la visita médica, el externo se explaya comentando la historia del paciente. Y nosotros queríamos que lo evaluara, el demoro y le diera todo este tratamiento y hiciera este procedimiento. En dos casas. ¿Y lo han hecho? Lo vamos a hacer. En dos casas, ¿qué dice? El crimen de invierno está en pedrado de buenas intervenciones. Bueno. Dejo a Daniel. Para analizar un poco más, sí, hoy estamos recordando por todas las experiencias que hemos vivido en el pabellón. Todo lo que estamos aquí, hemos pasado por ahí y los hemos escuchado. Entonces, hemos por ahí cortado unas más que las vamos a mencionar. ¿Cuántas veces hemos tenido casos un poco más peculiares, no? El paciente técnico, posiblemente una colidopuliteasis, discutiendo con el equipo presente y ahora, que aparentemente migró, porque el externo se pasó, la ecografía está dudosa, el colegoco se normalizó. Y le dice, bueno, muchachos, ¿cómo hacemos para mostrar si migró, si ese cálculo ya pasó? Bueno, los chicos entusiastas hacen la colágena de resonancia, es con la escorpión. No, no, no. Algo más simple. Al pie, al pie, al cañón, al pie de la cama. Algo manual. ¿Qué será? Algo laborioso, pero exitoso. Una búsqueda con mucha paciencia. Está escrito, ¿no? Que si uno pudiera buscarlo, la va a encontrar. No, obviamente, queda en la mía. Hay muchas situaciones en las cuales hay mucho por hacer, hay trabajo que no se ha completado, y de pronto no se sabe quién va a terminar el plan de trabajo, ¿no? Y es el responsable, el encargado de venir. Y el doctor Casano, por cuerda, que al octavo día, y Dios creó los externo. Pero un súper externo, ¿no? Porque creemos todos que, si los externos no podríamos haber tenido tantos escenarios favorables con nuestros pacientes, una piedra angular en el momento del tiempo. Así que, un nuevo reconocimiento para todos. Nuevamente, todos ya pasaron vuestra etapa. Y lo que está ahí, ¿no? Bueno, esta es una situación más actual. Estamos plagados de obesidad, de obesidad, y explicando las consecuencias de la misma, ¿no? Un montón de enfermedades asociadas a la obesidad, bebés, hipertensión. Y, de pronto, comentarles que todo esto, ¿gracias a quién? Fina cortesía. Con la con la compra. Y esto sí podríamos, en todo caso, me voy a denunciar brevemente, porque, de verdad, creo que todos sabemos, que todos nos esforzamos para recomendar a nuestros pacientes el dejar, el alejarse de la comida y tal, pero, yo sigo a conocer que lo que hace esto es perseverante, es un, digamos, que yo no recuerdo haberlo visto, por menos en el hospital, a la gente de los pacientes tomando una gaseosa. ¿No? O sea, en eso sí ha sido constante, lo explica, es un ejemplo, ¿no? Pero, ojo, es sobre que la gaseosa, o sea, la perfección como un guillén, como aparte de los ingredientes, en el que yo, no, no hablo de eso, ¿no? Ojalá de la gaseosa, porque creo que hay que, lo llamo el ejemplo, ¿no? Porque, ¿cómo podemos decirnos que el entorno pase, que están a veces haciendo la historia con la gaseosa en el bolsillo, y de pronto, explicarle un paciente, pero, oye, no saben que a la día, la fe de fe, eso no lo consuma, y tengo la, tengo el enemigo costado, ¿no? Entonces, creo que en eso sí, doy fe, y creo que todos los que hemos estado yo, en cumpleaños, celebraciones, el doctor, mejor me le entregué, y le pasemos un pasito, porque no, no la conoce. Sin embargo, en esta recopilación de, de imágenes y videos, me llegó una foto. Una foto, ¿no? Y esa foto, está ahí, está ahí, ¿no? El amado, con el cuerpo, el delito. Y yo le dije, no, no, le digo, está, solo es una, está agarrado, no, 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 está atrapada. Y dice, no, lo puedo, tranquilo, te mando a la otra. Está con su grupo de alumnos, todo gritando, me dice. Pero, a ver, sí, está estampado, miren, miren, acá está la tapa, están desapadas las botellas. Y yo no veo al doctor, le digo, miren, acá está su camisa, acá está su maña. Pues, ese, no hay duda. Pero, no es posible, le dije, pero la siguiente foto, ya la aclaré en panorama, y es parte de lo que uno reconoce en el doctor, ¿no? Este, cómo vi al alumno, cómo cambia mentes, y era una ceremonia donde estaba depurando. Pero, de repente, por aquí, estábamos, y nos reconocemos en ese parámetro. Gracias, y nos reconocemos en el doctor, es constante, cuando estamos en la ronda, en las visitas, y todo el equipo, creo que lo tiene muy claro, es una huella que algo hizo salud, ¿no? ¿Se acuerdan? Continúo. Yo, no tuve, yo soy empleado caetano, pero no, así conocí el, uno segunda en la residencia, cuando llegué del año uno, y, después de tres, y me hacía ahora asistente, ¿no? Y, todo este tiempo he visto pasar, varios de ustedes, ¿no? Desde el tercero, cuarto, quinto, hasta un año, y vuelven, y en la gresa, un accidente, varios, ¿no? Y en un año de estos, en septiembre del 2015, y yo, bueno, y todos los tiempos, todos los que han pasado, como son las abencias, se celebra siempre, los primeros años, en septiembre, pero, justo en el 2015, me llamó la atención, que un grupo, uno de los grupos que estaba, hizo esta, este producto, digamoslo así, Que era un folleto, entonces, lo recordé y me permití sacar algunos segmentos de allí, con tal y cual, como ellos mismos, veían, y percibían, pasar un día, como en los otros, los casos, ¿no? Uno de ellos es este, ¿no? Lo que no pueden leer, dice arriba, nombre, ¿sabes? En ese momento, Vanessa, ¿qué hay en la placa de tórax? Acá faltan varios cuadros, ¿no? Varios para respuestas, al final, nunca hay la respuesta, ¿no? Y el doctor Casas, después de algunos minutos, dice, ¿no? A ver, ¿qué se dice, cuando no sabe la respuesta? ¿Quién sabe? No sé. No sé, ¿no? Entonces, qué bonito, qué bonito, se escucha, ¿no? Esta es otra, esta es para los siguientes, ¿no? Está bien. Está bien, ¿no? Está bien, ¿Dónde está el tracción y algo me pasó? No, no, en serio, ¿no? Cuando otro Casas te pide la teleprudica, hay que temer, ¿no? Entonces, y esta es otra, ¿no? Esta es, hay muchas notas, ¿no? El perno, dice, le pregunta a otro Casas, ¿no? A ver qué tal cosa, y el perno dice, no, no escuché el tiempo, el perno. Ah, está haciendo la del holograma, ¿no? Estas son algunas, nada más, ¿no? Entonces, queremos, entre muchas cosas, doctor Casas, agradecerle, por hacer las visitas, las grandes rodillas del pabellón, no solo académicas, muy ilustrativas, sino también divertidas, ¿no? Creo que todo lo que hemos pasado, a pesar de, de, por ahí, que no se ha gustado, nos llaman la atención, pero al final aprendemos, y también la pasamos, ¿bien? Pues, esta es la presentación que teníamos, este es uno de estos cumpleaños, también, el que estábamos localizando, muchas gracias.